Gaby Ramírez se vuelve a quitar la ropa, pero en esta ocasión, por una buena causa. Escuche de qué se trata. Es para la prevención del cáncer de mama. Es muy importante y es por eso que nosotros nos unimos con esta noble interpretación de una bailarina de ballet. Una bailarina es frágil, es débil, como nosotras las mujeres. Cuando nos ataca esta enfermedad del cáncer, no responde ni a edad, ni a clase social, ni a raza, ni a etnia, ni a color, ni nada. Sino es algo que nos ataca y nos convierte en unas mujeres muy débiles. Y es que la actriz ha vivido esta enfermedad de cerca. Es para la prevención del cáncer de mama. Es muy importante y es por eso que nosotros nos unimos con esta noble interpretación de una bailarina de ballet. Una bailarina es frágil, es débil, como nosotras las mujeres. Cuando nos ataca esta enfermedad del cáncer, no responde ni a edad, ni a clase social, ni a raza, ni a etnia, ni a color, ni nada. Sino es algo que nos ataca y nos convierte en unas mujeres muy débiles. ¿Has vivido de cerca esta enfermedad? Sí, una tía mía cercana tuvo el cáncer de mama. Benditos a Dios, fue una guerrera y lo venció. Es por ello que Gaby prefiere acudir regularmente al médico, ya que debido a sus implantes puede tener el riesgo de no localizar alguna anomalía. Y creo que yo no soy muy buena en detectar las bolitas. Entonces prefiero que me haga el tacto el doctor. Sobre todo, bueno, para las personas que tenemos implantes, quizás algunas como que se esconden. Entonces prefiero estar segura. Y hablando de implantes, la también conductora continúa con secuelas tras una complicación al someterse a un tratamiento estético. Pues ahí vamos, ahí vamos. Tratamos de que se elimine cada vez, pero quedan secuelas, ¿no? Pero bueno, benditos a Dios, todo bien. ¿Y qué secuelas puedes decir que a lo mejor ahorita estás todavía teniendo, queriendo que se elimine? La verdad, ya bendito sea Dios, está casi erradicado, casi erradicado. La única secuela es, pues sí, que te da dolor, ¿no? Pero bendito sea Dios, el líquido que me pusieron, que fue polimetacrilato, que es plástico, ya se ha ido erradicando, ¿no? Finalmente nos puso al tanto del pleito legal en contra de las personas que la agredieron físicamente en un elevador. Que si ellos vuelven a estar cerca de mí, pues entonces ya se van contra ellos, ¿no? ¿Pusiste orden de restricción? Exacto, exacto, exacto. Y pues sí, ellos eran rentadores, ¿no? De ahí donde vivo y tenían un negocio por ahí también cerca, se fueron. No, vaya, no sé por qué, por lo que sea, pero pues se fueron y bendito sea Dios. Pues ahora sí que me entras allá tierra de por medio y como no estoy tanto tiempo aquí, pero sí, la verdad es que la gente prepotenta, todas estas ladies, ¿no? Que se ha dado y gracias a las redes sociales uno no se da cuenta, ¿no? Pero antes, ¡híjole! Con imágenes de Enrique Núñez e información de Olga Chavarría, para La Cuchara, Nachelli Cisneros.